¿Qué tal amigos de MiMorelia.com? Los saluda Josimar Lara desde el Centro de Formación de Monarcas Morelia y bueno, en esta ocasión tenemos de visita, o más bien venimos a visitar a Lucero Lara quien es jugadora de Monarcas Morelia. Bueno, primero que nada, ¿cómo te encuentras Lucero? Muy bien, gracias. Que nos cuentes quién es Lucero Lara, cuándo empezó a jugar fútbol, por qué le nació el amor a este deporte. Sí, pues yo nací allá en Estados Unidos, padres mexicanos de Zacatecas. Mis papás fueron muy chicos allá a vivir en Texas, Sulphur Springs, Texas. Y allí nací yo y crecí ahí, es un pueblo muy chiquito. Empecé a jugar a los tres años desde que caminé porque yo iba donde mi papá iba, mi hermano. Me llaman Wina, es mi apodo que tienen toda mi familia. Entonces, donde iba mi papá y mi hermano, ahí andaba la Wina, dijeron. Y pues mi hermano siempre iba a ver a mi papá jugar y yo iba también. Y desde entonces ahí andaba correteando los balones atrás de la portería de mi papá porque él jugaba fútbol. Y desde ahí pues me enamoró el juego. No fue hasta los tres años que empecé a jugar competitivo, club competitivo, donde viajan y a otros estados en Estados Unidos. Y de allí empecé el fundamental de fútbol, de cómo moverme, qué es mi posición y todo eso. Llegué a entrar al equipo nacional de México, de Estados Unidos. Y es una cosa muy humilde porque yo vengo de una familia muy pobre. Mis papás sacrificiaron todo para nosotros. Y haz de cuenta que siempre jugué fútbol, siempre tenía taquetes, siempre tenía zapatos, pero nunca supe lo que ellos estaban sufriendo con las finanzas que ellos tenían. Y es una cosa que yo los he olvidado porque si no fuera por ellos, neta no estuviera aquí. A los 14 años México me convocó y desde los 14 años jugué con la sub-17, la sub-20 y la mayor. Pero cada vez que iba a ir a un mundial me rompí los ligamentos cruzados. Nunca he podido llegar a un mundial porque cuando fui a mi universidad jugué ahí por cuatro años. Terminando, pues dije, no sé, como dije, fútbol ya no es para mí, no me va a hacer nada en la vida financiamente. Y paré de jugar y luego cosas de la vida pasaron. Y dije, ¿por qué yo nunca fui a intentarlo? ¿Por qué yo nunca intentarlo cuando mis amigas estaban en Europa jugando a Estados Unidos o en México? Y entonces contacté a dos chavos que pues tienen conexiones en fútbol que Marcelo y Carlos Padilla de Next Level Foundation and Agency. Y de allí pues me contactaron acá en México y pues llegué aquí, me enamoré de Morelia, el equipo, los profes y aquí me quedé. ¿Qué diferencias ves con la Liga MX o con el fútbol mexicano? ¿Qué crees que le hace falta al fútbol mexicano para llegar a tener esa popularidad? Pues de fútbol es diferente porque allá estás más acostumbrada de ser más física, más rápida. Es muy atlético, casi no ves jugadoras que son técnicas. ¿Cuáles fueron las dificultades que te encontraste en esta primera experiencia ya aquí en la Liga? Sí, pues cuando llegué literalmente no conocía a nadie en el equipo y llegué, puse mis cosas ahí, estaba poniendo mis taquetes y llegó Maripaz, Dalia, Diana de hecho y Lua y Carla y todos llegaron y se pusieron sus cosas enfrente de mí. Y yo como que me conocen, las conozco, porque como... y empezaron a hablar así cortareando enfrente de mí yo, no sé qué onda con estas. Y pues me empezaron a decir hola, me llamó Dalia y me empezaron como desde el principio sentí en casa. Y creo que por eso me encantó Morelia, porque desde un principio nunca sentí que no fuera parte del equipo, nunca sentí que fue una jugadora, fue parte del equipo. Y los profes también me dieron sus brazos y dijeron, like, welcome. Desde un principio Maripaz me dijo, en vez de comprar un Airbnb, puedes quedarte en mi casa mientras haces las pruebas. Y también ya me enseñaron como andar en combis, en camiones y ya me sé andar por la ciudad y si no fuera por el equipo, neta, no creo que hubiera acostumbrado tan rápido a Morelia. Yo siempre quiero ser positiva y quiero siempre animar a mis compañeras de hacer su mejor esfuerzo, porque no soy, nunca he jugado central, pero estoy tratando de ser la mejor central de México y es mi meta. Y con la ayuda de mis compañeras, mis profes me han ayudado poco a poco acostumbrándome a esa posición. El primer partido contra Atlas, creo que estaba muy nerviosa, se notaba, mis papás, todos, estabas muy ansiosas, ansiosa, tenías que relajar y creo que eso fue como un shock, como, oh my God, no pensé que me iba a dar un shock, pero en cuanto entré a la cancha dije, hay muchísima gente, mi familia me está viendo y aunque estaba en la selección, no es lo mismo. Cada vez que haces una nueva experiencia, tienes ese shock, como, wow, estoy jugando, neta, estoy jugando, estoy aquí. ¿Qué crees que son las pequeñas cosas que tienen que cumplir para, pues, consolidarse como una de las mejores ligas del mundo o de América? Sí, yo creo, lo que está haciendo ahorita la gente de México es apoyando la liga femenil. Poco a poco más gente está llegando a los estadios, poco a poco más gente está siguiendo a las chicas en redes sociales. En el torneo pasado, pues, se quedaron a nada de clasificar a su primera liguilla. ¿Qué objetivos tienen para este torneo clausura 2020? Sí, pues, mejorar, mejorar de lo que hicimos de la temporada pasada y eso es estar en liguilla y no nada más llegar a liguilla, pero llegar lejos porque, neta, si no has visto los juegos y si has visto los juegos, cada vez hemos mejorado, mejorado, mejorado y estamos jugando más como un equipo. Y, pues, yo creo que nuestras metas, y lo hablamos cada semana de nuestras metas, que es llegar a liguilla y llegar y estar en liguilla hasta el final. Perfecto. ¿Último ya te llevaron a comer gazpacho? No, aún no, pero me dicen Maripaz y ellas del gazpacho. Y yo, pues, ¿por qué me dicen estas cosas? Y no me llevan a comerlo. Solo me llevaron a Pascuero a comer nieve, porque me encanta la nieve. Solo me llevaron a Pascuero a comer un nieve que no me acuerdo bien cómo se llama, pero estaba muy rico. ¿Nievo de pasta? Sí, sí, sí. Sí, es muy, muy rico. Me encantó. Siempre voy al centro, voy al mercado independencia para agarrar cosas así. Y aquí son cosas muy naturales. Allá es todo producido. Y aquí vas al mercado y literalmente ella lo agarró de su yarda, de su casa. Y me encanta eso. Y todo es natural, todo es fresh. Compartió un poco de su historia, de su vida, Lucy Lara. Síganlas al equipo, a Lucy. Y, bueno, ¿tienes redes sociales? Sí, a Instagram, Facebook. Todo es Lucero, Lucy Lara. ¿Y tienes mucha actividad? Sí, siempre ando poniendo cosas del equipo. Siempre subo fotos, videos de entrenamiento, de cosas que hacemos como amigas y mis perritos. Sí, síganme. Bueno, pues ahí está. Y, bueno, sigan todas las noticias al equipo de Monarcas Morelia Femenil. Si usted es aficionado, pues no dejen de apoyarlas en este torneo Clausura 2020, en donde, bueno, buscarán llegar a su primera liguilla. Y, bueno, agradecerte, Lucy, por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Literalmente, gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.